Asimismo, Pedro Brach, entonces presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada del Cone, afirmó que están a la espera de que sean convocados para analizar esta propuesta laboral. Sin embargo, asegura que trabaja junto al Ministerio de Industria y Comercio en la búsqueda de alternativas para estabilizar los altos costos de la canasta básica. Lo principal es ver dónde se puede ahorrar, ser más eficiente, para no tener que traspasarle todos esos costos al pueblo, que es el que siempre paga los platos rotos y eso es lo que no podemos hacer. Nosotros no nos conviene que los precios suban porque entonces vendemos menos también. O sea que nosotros tenemos que primero estar conscientes de que el trabajador dominicano y el ciudadano dominicano necesitan cosas a precios asequibles y segundo, nosotros tenemos que buscar la medida de que la economía no se estanque.